hola amigos bienvenidos otro día más al canal de titalore que soy yo y hoy como ya habéis visto en el título os voy a enseñar unas cuantas cosas que me han vuelto a mandar desde banggood antes de empezar os diré del último haul del último vídeo os acordáis que de un cacharro que era como un enhebrador vale sobre todo para la máquina de coser no imposible no ha habido cojo no 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 sé cómo funciona o sea ellos las fotos lo ponen como muy fácil a mí lo que mejor me funciona para enhebrar la máquina de coser son estas pinzas que venían con la remalladora mirad la forma que tiene pues estas pinzas venían con mi remalladora y oye manita santa para enhebrar lo facilitan muchísimo muchísimo la tarea y esto las he visto en los chinos también aquí en españa en otros sitios no sé pero son muy baratas otra cosa que no he sido capaz de utilizar ha sido la famosa aguja de bordado ruso yo esto no he tenido manera de bordar con ello o sea super fácil adictivo porque cuando empiezas a atacar yo no consigo que enganche el hilo o sea cuando te descuidas y tiras mínimamente deshaces todo el bordado y además incluso las agujas más finas que vienen le hacen unos agujeros a la tela que se ve soria no y una vez dicho esto del anterior haul porque a ver yo os dije lo probaré y os diré cómo va bueno pues estas dos cosas no el resto si funciona en el pie de imán para la máquina fantástico todo bien en este juego he pedido seis cosas de las seis cosas hay una que no me ha llegado y esa una os lo dejaré por algún lado la foto esa una es una lámpara con un imán para poner la máquina de coser una lámpara led y dices si las máquinas traen luz las máquinas modernas sí pero las antiguas no y como son de metal tú sujetas ese la base de imán a la propia máquina y te enfocas la luz como tú veas yo las he visto por aquí en españa unos veintipico euros vale pero bueno pues me he quedado sin probarla yo mi máquina es moderna y es de plástico y no le valdría salud pero tengo una vida que si tiene una máquina de hecho era una manera que no tenía motor eléctrico se lo ha puesto ella hace poco y la máquina se entera del inoxidable pesa que no os hacéis una idea cómo pesa eso es una maravilla claro y y entonces quería probarla en esa máquina porque me imagino que tiene que ir muy bien pero bueno con un foco de ikea se apaña y vamos con el resto de las cosas que sí me han llegado bueno lo primero que ha llegado es esto esto es un al que me cargo la caja esto es un telar elíptico viene con un ganchillo y una aguja lanera de plástico es un telar elíptico para hacer básicamente para hacer tubos tú vas enganchando la lana por aquí vale ta 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 y vas montando y se supone que con esto vas tejiendo un calcetín lo he probado un poco y he de decir que todo lo que sea el punto el crochet no es lo mío vale esto no es lo mío yo lo he visto muy trabajoso y muy rollo yo esto no no yo no lo veo porque dices bueno pues si es fácil y tal me pongo y algún tubo tipo bufanda o yo esto no lo he visto no fail número uno lo siguiente que he cogido ha sido estos inventos del te veo vale estos son para hacer pompones para hacer pompones tres tamaños enorme mediano y chiquito tú vas en roya más a ver recoja este que lo veréis mejor tú haces así y enrollas la lana aquí ta 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 haces así y enrollas la lana aquí luego lo juntas le pasas por esta muesca del medio le pasas el hilo para atarlo luego le pasas la tijera para cortarlo con un tenedor se hacen bien o con un cartón o con los dedos se hacen bien yo esto si dices bueno es que una vez que lo sacas sale perfecto y no tienes que andar puliendo en la esfera del pompón pues bueno pero siempre tienes que andar recortando y los que se han quedado por ahí yo esto no lo veo salen salen baratos porque salen bien en el pack de tres y no salen caros a menos que tengáis un proyecto en el que tengáis que hacer por ejemplo que vayáis a ponerle a una manta todo el borde todo el borde todo el borde todo el borde de pompones si vais a hacer algo así sí que conviene que os lo pilléis si no lo vemos es una complicación no quedan mal no quedan mal porque no quedan mal vale este sería el tamaño pequeñito y este es el mediano el grande no como he hecho como había visto es de todas formas se quedan como espeluzados yo yo no lo veo es yo no veo que se queden mejor que con un cartón a mí me parece complicarse la vida mucho 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 pero mucho vamos con el siguiente producto y es una aplicación mirad es una aplicación como de flores japonesas como de flores de cerezo con la parte posterior adhesivo termo adhesiva vale esto se pega con la plancha y ya está yo a esto de todas formas le pasaría un pespunte por por el borde a mano vale lo remataría a mano y siendo como es de complicado bonito es muy bonito de bonito es precioso pero siendo como es de complicado puede ser muy muy trabajoso pasar un pespunte por el borde vale no sé qué tal será el adhesivo porque no lo he probado yo lo veo muy bonito para un bolso para un bolso no puesto tan largo todo entero todo largo sino bueno pues ponerlo haciendo como las ramas y tal no sé qué tal es el adhesivo lo tengo que probar sinceramente cuando lo pruebe pues ya os contaré oye chicas el aplique la aplicación bordada o la aplicación bordada ha quedado preciosa ya os lo diré no sabría deciros no está rematada muy pulida aquí yo veo trozos de el termo adhesivo de detrás veo hilos bueno no está mal pero tampoco es para tirar cohetes era muy barato era barato para lo que es así que bueno pues es una opción para decorar para decorar pues es un bolso o algo así ahí lo dejo el siguiente producto lo tengo puesto lo tengo puesto aquí y me he pedido para vuestra alegría un micrófono de solapa bueno pues vosotras juzgaréis si se escucha mejor o no se escucha mejor que solamente con el micrófono de la cámara yo creo que sí que se escucha mejor decidme vosotras si se me escucha mejor o no o la calidad del sonido muchísimas veces me habéis dicho tita lore tu sonido es un desastre tita lore no se te oye bien y yo decía ya pero verás es que a mí no me da el partner para andar comprando micrófonos bueno los chicos de banggood les he dicho quiero un micro de solapa y me han dicho pues todo el micro de solapa para ti y aquí está así que bueno pues una mejora para el canal algo algo avanzamos el quinto producto que ha llegado es unas preciosas tijeras con el mango dorado el 16 de marzo es el tercer aniversario de este canal y supongo que a lo largo de lo que queda este mes de febrero voy a llegar a los 25.000 suscriptores o sea es que ya sois 25.000 titos y en este canal así que he pensado pues es que se merecen un regalo es que os merecéis un regalo son unas tijeras desastre cortan muy bien las he sacado y las he probado luego las he vuelto a embalar muy cuidadosamente pero las he probado cortan muy bien y lo que es la hoja es de acero inoxidable así que las podremos llevar a afilar las veces que sean necesarias cuántos va a durar el dorado porque no sé de qué calidad es pero chulas chulísimas verdad que sí que son chulísimas pues eso y que tenéis que hacer para participar en el sorteo facilísimo tenéis que suscribiros al canal y en este vídeo no en otro en este vídeo dejadme un comentario de que participáis y que queréis estas tijeras y esto ha sido todo por hoy así que ya sabéis suscribiros para entrar en el sorteo dejadme ese comentario compartido este vídeo por todas las redes sociales